Hola Budokas, soy Senpai David, vamos con el tercer kata creado por Sensei Jigo Funakoshi y Sensei Jichin Funakoshi es el tercero de la serie Taikyoku, para este kata solo vamos a necesitar conocer la parada Uchi Uke a nivel Chudan, Yedan Barai, como golpes Oisuki a nivel Chudan, es decir nivel medio y Oisuki a nivel Yodan, nivel alto, en cuanto a posiciones, Kokutsu Dachi y Zenkutsu Dachi este kata es super sencillo, son 20 pasos y el Embusen, os lo dejo por aquí, es el mismo que Taikyoku Shodan no varía en nada, ni en el Shodan, Nidan y Sandan de la serie Taikyoku, comencemos bien, comencemos de Yoi, saludamos, todos saldremos hacia la izquierda con Uchi Uke, posición Kokutsu Dachi Ichi bien, ahora avanzaremos, Zenkutsu Dachi, Oisuki de derecha ahora tenemos que hacer un cambio de sentido, giro por detrás y pasar a Kokutsu Dachi, Uchi Uke Ichi avanzaremos con Oisuki nivel Chudan otra vez, Ni miramos hacia la izquierda Geran Barae de izquierda, posición Zenkutsu Dachi ahora avanzaremos con 3 Shukis a nivel Yodan, nivel alto en el último Kiyai Shuki de derecha, Ich Shuki de izquierda, Ni Shuki de derecha, San y aquí va un Kiyai bien, ahora en el giro por detrás de Peonza, vamos a hacer Kokutsu Dachi recupero un poco Kokutsu Dachi, Uchi Uke Ichi avanzamos con Oisuki de derecha, Zenkutsu Dachi, nivel Chudan giramos por detrás, Uchi Uke, Kokutsu Dachi y avanzamos con Shuki en Zenkutsu Dachi bien, miramos hacia la izquierda Giedan Barae, Ichi volvemos a 3 Shukis nivel Yodan, nivel alto Shuki de derecha, Ich Shuki de izquierda, Ni Shuki de derecha, Zen aquí va un Kiyai giro de Peonza y Uchi Uke con la izquierda, Ich avanzamos con Oisuki, Ni giro por detrás, Uchi Uke de derecha Kokutsu Dachi, peso atrás avanzamos con Shuki, Shudan, Enzenkutsu Dachi y miramos al frente y Yoi rey os 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 te que gustan dan eeeet os ois ¿Has? ¿Has?